frontera. Este jueves 25 de enero comienza el camino para nuestra semana mayor con la igualdad de los costaleros en la Peña Nazarena para el señor de Chiclana, Jesús Nazareno, a partir de las 20.30 horas en calle Fierro 14. Ya este viernes tiene lugar el segundo de los ensayos de los costaleros de la Virgen de los Dolores Nazarena, desde la nave municipal a partir de las 20.30 horas. También el viernes 26 de enero en la Capilla de la Soledad tiene lugar las igualadas de los hombres del señor yacente y de su madre de la Soledad, el primero dirigido por Juan Carlos Jiménez y el paso de la Soledad por Israel Jiménez, ambos a partir de las 20.30 horas pudir concalzar.